Música Tras publicar un vídeo en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda para sus paisanos de Sinaloa, Patti Navidad causó conmoción entre sus fanáticos por su gran parecido con la cantante Thalía. Tuve que ver el vídeo dos veces, pensé que era Thalía, escribió un afán en el pie del clip que la actriz mexicana publicó en sus redes sociales. ¿Te pareces a Thalía? Estás muy hermosa, Dios te bendiga Patricia, sigue manteniéndote así de guapa, apuntó otro, hace unos días, Navidad felicitó a su sobrina Evelyn con un emotivo mensaje. Hoy hace 22 años Dios nos bendijo con la llegada de una bebé hermosa. La primera nieta de mis padres y mi primera sobrina, hija de mi hermana, y, a la que quiero como una hija. Feliz cumpleaños mi mujercita bella, escribió la actriz, quien en varias ocasiones ha expresado su decisión de no querer convertirse en mamá. Suscríbete a nuestro boletín, parece ser que no queremos entender que el ser madre es una cuestión de elección, no comprendo por qué el juzgar a las mujeres que decidimos no serlo y si... Quisiera, todavía puedo, pero no he querido, cuesta tanto respetar eso, dijo y molesta la recordada actriz de la exitosa telenovela La Fea Más Bella en su perfil de Instagram a finales de abril. ¡Gracias por ver el video!